¿Están robando? A mí me robaron la garrafa, sí, yo acá para agarrar. Se trata de un ladrón que huyendo de la policía durante el presente mes ingresó a un hogar para adultos mayores, rompiendo varios ventanales y pasando junto a varias camas de los internos. Yo lo vi que se iba a meter, lo vi que se iba a meter. Pero para los agentes es el ladrón de octubre. Según indicó la policía, tenía 15 delitos en su haber y se había escapado varias veces de los agentes. Todo inició el 5 de octubre cuando cometió dos robos. Llevó herramientas de un comercio y electrodomésticos de una casa. Dos días después robó dos motos y el 11 de octubre volvió a ingresar a tres casas en el barrio Florida Blanca. Descansó el feriado del 12 de octubre, pero el 13 volvió a salir y hurtó en otra vivienda. El 21 de octubre volvió a robar, esta vez en un almacén llevándose cervezas y championes. Y desde ese día no paró hasta ser atrapado. Entre el 21 y el 22 robó otras tres motos. El 23 se llevó varios caños de una casa y el 24 robó la sexta moto de su corrida delictiva. Después de un mes agitado, CDMC de 28 años fue condenado por 15 delitos de hurto, 7 de ellos especialmente agravados, 6 de ellos por la penetración domiciliaria y uno de ellos por hallarse la cosa expuesta al público. Sumó un delito de daño y dos delitos de violación de domicilio, todos ellos en régimen de reiteración real. Para descansar de un octubre movido, estará tres años en prisión. Gracias. Gracias.